Vamos a ver que está cocinando Dante, que nos toca hoy para este lunes, el primero de julio, espero que cocine rico. La heladera siempre está llena, la heladera, me encanta, me encanta. Primero de julio ya, eh, que bárbaro. Que bárbaro. ¿Cómo te traes el primero de julio? ¿Vos bien? Con frío hoy, che, hoy estoy con un poquito de frío, siento que me entra por debajo de la chaqueta el fresquete. El fresquete, bueno. Sí, bastante frío. Pero vos sabés que está, yo veo que acá tiene como una, tiene como un anaquel, pero esta vez el anaquel es con pastas. Muy bien. Porque es momento de pasta fresca de Pascuales. Argentina sigue avanzando en la Copa América y de Pascuales nos trae dos propuestas ideales para esas juntadas con amigos. Hoy Dante va a cocinar tartitas, cuatro quesos y para el postre unos arrolladitos de manzana y miel. Exactamente. Deliciosos, eh. Más de 20 productos que componen la línea completa de familia de pasta de Pascuales, elaborados con materia prima de primera y sometidos a estrictos controles de calidad. Proba las tapas de pascualina y empanadas, ravioles, capeletes, tallarines o ñoquis. Puedes encontrar la línea completa pasta fresca de Pascuales en almacenes, distribuidoras y supermercados. O podés llamar ya mismo al 351-595-7453. Bueno, dicho esto, chequeme todo. Hay un olor a queso acá, se nota que va a ser a cuatro quesos esto. Es el queso azul el que genera ese aroma sobre todo. Así que vamos a hacer unas tartitas muy fáciles, pero con un relleno muy rico. Que es un relleno cuatro quesos con crema de leche, huevo, para que quede bien untuoso. Van a quedar deliciosas. Y de postre, un postre muy simple. Vamos a hacer unos arrolladitos justamente con manzana, miel, un toquecito de canela. Y le podemos poner un poco de nueces también, eh. Bueno, excelente. Me encantó Dante. Para hoy fácil de hacer, llevemos bastante ingredientes. Vamos a hacer dos recetas, así que imaginate lo simples que son así. Ya tenemos la parte más difícil, que son las tapas, hechas con productos de primera realmente. Sí, obvio, de dipas, ¿cuál es como siempre? ¿Tenés cuánto gastaste? Sí, tenemos el precio de esta recetita. Mira, yo para todos los ingredientes de estos gasté 350 pesos, Gonzalo. Bueno, nada, está bien. Para cuatro personas, a razón menos de 100 pesos por persona. Y tenemos dos recetas, pero son pocos ingredientes en realidad. Lo más caro es el queso. Sí, está caliente. Fíjate que pedacitos pequeños de todo, porque si no... Este, el precio se te dispara bastante. Sí, queso y la crema también está bastante caro. La crema está carísima también. Cada pote, un pote chico, con suerte lo conseguí en 50 pesos. Con suerte, eh. Y no las primeras marcas. No, 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 marcas de segunda. Ojo que las marcas de segunda tienen productos de primera también, eh. Sí, obvio, sí. Uno para mí se le tiene miedo. En comprar las primeras marcas, no se sabe por qué, pero hay otras que son iguales. Tal cual, hay marcas muy buenas. Hay algunas que son cordobesas también, que tienen productos excelentes. Es queso, leche, manteca y crema de primera calidad. Pruébenlo, pues la verdad que no perdemos nada. No, y nos ahorramos por ahí unos pesitos. Lo único que hay que mirar es los ingredientes. Que diga, por ejemplo, que tenga grasa, leche y no tenga cosas raras. Y con eso podemos comprar tranquilamente. Bueno, excelente. Antes ya venimos entonces para empezar a cocinar. Muy bien. Está rica receta de lunes. ¿Te gusta? ¿Te encantó? Sí, sí, sí. ¿Te gusta más dulce o lo salado? Sí, sí. No, me gusta más lo salado. Lo salado, sí. Sí, sí, sí. Pero con lo ahí, estoy muy tranquilo, Dante. Su zapucai. Ahora está, ahí está. Yo le voy a decir algo. Decime. Cuando vos no vengas en la semana, si hay algún día que no venís, estoy segura que este señor que se llama Potenza. ¿La vaca? Te va a acusar. No, no, imposible. No, no, imposible. Si hay alguien en quien, yo confío en la vaca Potenza. Vamos, vamos. Qué confío. Sí. Un amigo de fierro. Jamás. Y él pasó al sol. De oro. Sí. Bueno, seguimos cocinando con pastas frescas de Pascuales. Encontrá toda la línea de Bipascuales en almacenes, distribuidoras y supermercados. Avanti, chicos. A ver. Bueno, ahí me encanta la harina. Sé que yo estoy hecho ya. Bueno, mirá, acá ya fui armando las tarteletas. Que fíjate qué simple. Qué divina. Solamente le doblamos los bordecitos y vamos dándole esta formita de contenedor y la podemos rellenar con lo que quieran. Con jamón, con queso, con vegetales, con espinaca, con atún, con choclo, con lo que se les ocurra. En el día de hoy elegimos estas cuatro quesos para que puedan mirar el partido con los amigos, si quieren, si tienen ganas de hacer. Y aparte fácil. Exactamente. Tenemos entonces los cuatro quesos acá. Le puse yo un poquito de nuez moscada. Le vamos a poner también algo de pimienta recién molida. Un toquecito de sal, pero muy poco, porque la verdad que ya los quesos tienen bastante sal. Pero un poquito le viene bien porque los huevos generalmente le bajan un poco la salazón. Entonces hay que agregarle un poquitín de sal. Y le vamos a poner un par de cucharadas de crema de leche para que quede bien cremoso y bien delicioso. Y después simplemente vamos a ir integrando bien esto, moviéndolo. Y con esta pasta que se forme acá de queso, huevo y crema de leche, lo que vamos a hacer es directamente rellenar esos cuenquitos que hemos hecho con nuestras tapas de empanadas. ¿Qué quesos había mezclado antes? Tenemos queso cheddar, queso cremoso, queso azul y también un poco de queso para rallar. Puede ser sardo, puede ser regianito. Pero cualquier queso que sea bien perfumado, como para rallar, ¿ves? Mira, con el mismo cucharón mezclamos todo esto, se forma esta pasta de quesos. Y con esta pastita lo que vamos a hacer justamente es rellenar las tarteletitas que hemos armado, las tartitas. Tarteletas. Con la ayuda de un cucharón así pequeño la verdad que es bastante más fácil porque es justo el tamaño de las tartitas, ¿ves? Si no, lo pueden hacer directamente con una cuchara. Claro. Para que no se le salga demasiado fuera de la tartita y que después se queme todo cuando vaya al horno, ¿ves? Lo rellenamos de esta manera. Esto va directamente al horno, horno a 250 grados de temperatura alta, podríamos decir. Para que de esa manera se cocinen rápido, son muy chiquitas, el queso se va a ligar enseguida con el huevo. Así que no van a tener problema en cocinarla rápidamente. Así que ahí me quedo rellenando todo, Alex. Después lo llevamos al horno. Bueno, ¿qué tiene el postre? Pero este es rapidísimo. Y en el otro paso, sí, es muy simple la receta. Arrancate como lunes con pocas ganas. No, es que la parte más difícil justamente está hecha por nuestros amigos con muchísima calidad. Muy bien, Dante. Chau, lo vemos con esta rica receta de hoy. Sí, para mañana el partido me parece como... Está buena la opción, ¿no? Sí, está buena la opción. Está muy silencioso, ¿no? Está silencioso. Dicen que es peligroso cuando un hombre se calla. No, no, yo siempre estoy silencioso, trabajo en silencio. Pero canto, canto mentalmente mientras voy trabajando. Jamás lo voy a mandar en carne. Bueno, esto por un lado ya está. Bueno, amigo, eso ya está, mirá. Y ahora estamos armando los arrolladitos de manzana que son muy fáciles. Tomamos una tapa, ponemos un poco de... Acá yo salté, mirá, con manteca, daditos de manzana. Después le agregué un poco de miel. Le puse también un poco de, puede ser vino blanco, porto, algo de eso si tienen ojerez. Y piqué nueces y se las agregué. Muy bien. Entonces está realmente muy sabroso, con un poquito de canela también. Ponemos el relleno, lo cerramos de esta manera. Cerramos como si fuese un caramelito en cada uno de los extremos. Lo doblamos para que no se escape nada por ningún lado. Y tenemos nuestros paquetitos de manzana para el postre. Excelente. Vamos a hacer otro para que veas qué fácil que es. Tomamos la tapita, vamos a poner el relleno, entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a poner todo, porque ya es la última tapa que tenemos. Y después lo cerramos, doblándolo hacia el centro. Mirá, tomamos la puntita, lo doblamos hacia el centro, lo escondemos ahí y lo doblamos de esta manera, ¿ves? Y después cerramos para que, como te decía, quede todo ahí bien cerradito. Se dobla esto, doblamos para el otro lado. Y listo. Y vamos para acá. Y ahora con un poquito de yemas de huevo batidas, los pincelamos bien. Y esto en el horno, en cinco minutos, en un horno con convector, está listo. Por ahí en un horno sin convector se demore un poquito más, pero quizás en diez minutos esté a punto. Y para terminar, ponemos un poquito de azúcar para que se dore y se queme un toque. Eso también le da buen sabor. Y ya directamente los llevamos al horno y esto en un ratito ya lo tenemos listo, postre y plato principal. Qué fácil todo lo que elegiste hoy para cerrante, la verdad. Súper rápido, está bueno. Hicimos dos recetas con estas tapas de primera. Teddy Pascual, obvio, como siempre nos acompañan todos los lunes. Bueno, está bueno porque como el partido es el martes, mucha gente trabaja, llega apuradita a la casa. Claro. Esto se hace al toque. Esto lo podrías hacer para esperar a tus amigas, por ejemplo. Y después le invitas un asado. Obvio. Esto de entrada, invita el asadito y hace el postre de manzanita. Puedo hacer un asado también. Sí, por supuesto que sí. Bueno, ya volvemos con esta rica receta. Vamos a la cocina a ver cómo quedó la receta. Sí, cómo quedó en plata. Vamos a ver. Qué bueno, ¿qué quedó? Qué bueno, ¿no? Qué rico. ¿Ya degustaste algo? Y bueno, sí, ¿llegamos al final o no? Sí, sí, llegamos al final de la receta de hoy de Teddy Pascual. Encontrá toda la línea en almacenes, distribuidores y supermercados. Así es. Bueno, aquí está. Ahí están las dos recetitas que hicimos. Como una salada y una dulce utilizando las tapas de empanadas. De dipasual, obvio. Exactamente, que la verdad que son espectaculares. Así que, bueno, no se pierdan la oportunidad de disfrutarlas. Bueno, súper fáciles de hacer, Dante. Están los ingredientes, los repasamos rápidamente. Para las tartitas utilizamos un paquete de tapas de empanadas. 100 gramos de queso azul, 100 de cremoso, 50 gramos de sardo, 100 de queso cheddar, 4 huevos y nuez moscada, sal, pimienta a gusto. Y para los arrozitos de manzana, un paquete también de tapas de empanadas, 3 manzanas, 20 gramos de manteca, 50 gramos de azúcar, 50 gramos de nueces y una pizquita de canela. Bueno, ahí está, la cena y el postre, ¿no? Así es, todo punto. El almuerzo y el postre. Bueno, hasta mañana, Dante. Hasta mañana, nos vemos. Ahí está, muchísimas gracias, Dante, como siempre. Un placer. Un placer.